El 27 de febrero de 1989, el actor Mauricio Garcés fue encontrado muerto en la recámara de su departamento, ubicado en la Ciudad de México. El astro del cine conservó su galanura, pero no así su voz. Ya no se escuchaba como en los tiempos donde era un símbolo. Había perdido la visión de un ojo a pesar de los esfuerzos en conservarle su vista. En diciembre de 1988 fue intervenido quirúrgicamente, pero las molestias no desaparecieron. El galán otoñal terminó sus días aún siendo soltero. Le arrebató la vida un paro cardíaco. Su cuerpo estaba deteriorado debido al efisema pulmonar que padecía. En su habitación todo quedó como él lo dejó. Su bata, un libro y algunos periódicos. El 26 de septiembre de 1986, Lucha Villa y Marco Antonio Muñiz encabezaron una reunión en el que el festejado de la velada fue Mauricio Garcés. En el Salón Camino Real se dieron cita amigos para consentir con palabras bonitas y con música al galán que enloqueció a muchas damas en la década de los 60 y 70. Figuras como Fernando Casanova, Sergio Corona, Chucho Salinas, Raúl Astor, Irma Lozano, Alfonso Sayas, René Cardona, padre e hijo, Marga López, Lorena Velázquez, Silvia Pinal, Rafael Valedón, Javier López Chabelo, Lilia Michel, María Elena Marqués, Claudia Islas, Rafael Sánchez Navarro, Manuel El Loco Valdés e Ignacio López Tarso se dieron cita para aplaudir los divertidos momentos que Garcés les había regalado a lo largo de casi 50 películas. Después de la fiesta Mauricio derramó unas lágrimas porque las emociones fueron muchas para una sola noche. Noche en la que Lucha Villa cantó en compañía del María Chivargas. Varios telegramas dirigidos a Garcés llegaron y fueron leídos cómicamente por Manuel El Loco Valdés y la medalla Virginia Fábricas le fue entregada al célebre seductor. Aquella noche, Mauricio Garcés, viendo la presea especial de la ANDA otorgada por el entonces secretario general López Tarso expresó, Primero que nada quiero expresar cómo me envidia ver esta medalla, pues Antonio Badú lleva cinco. Es difícil organizar las palabras para decir cosas coherentes y expresar lo que en este momento siento. Esta noche están reunidas las personas que me estiman, gente que ha tenido que ver en mi vida. Veo productores, directores, amigos personales, pobres y ricachones. Todo esto se agolpa y produce un impacto diferente. Esto que han dicho es una inyección de vida para mí. Mi corazón empieza nuevamente a trabajar, a latir. Con un impecable traje que combinó con su seductora sonrisa, Garcés agradeció el respiro de vida que le obsequiaron esa noche en las que sus amigos corrieron con todos los gastos. Los invitados lo hicieron sentir que no estaba solo. Así expresó también el seductor Galán. Creo que como hijo lo hice bien, como hermano también fui bueno, como actor no lo sé, pero como amigo creo que lo he hecho bien, pues esta noche he sentido mucho afecto con mis amigos, como ustedes, con un ojo me basta para verlos bien. Con esta última fiesta Garcés se despediría de sus amigos del medio artístico. Tal vez dentro de él mismo sentía el final de su carrera. Una carrera que dejó para la posteridad como el galán más seductor y más simpático del cine. Su carisma inigualable, su voz inconfundible y su manera de actuar un poco anti-galán nos dejará para siempre en la memoria el gran Mauricio Garcés. Tenía un extraño poder. Todas las que hemos estado cerca de él lo hemos sentido. Todas. Ni a los directores, ni a la crítica. El compromiso que tengo, la única deuda que tengo, es única y exclusivamente con el público de México.